El decreto que, bajo el lema de reorganizar el Estado, se eliminan ministerios tan importantes como el Ministerio de Salud, el de Trabajo, el lamento, el repudio con todo el alma que se haya eliminado el Ministerio de Trabajo, un ministerio que para los peronistas tiene una larga trayectoria. O sea, todas las leyes protectoras, nuestra Constitución Nacional, nuestro artículo 14b, con todos los legados peronistas, quede subsumida en el área de producción, es violatoria a todos los principios de nuestra Argentina. Con lo cual, esta medida es claramente un retroceso y debía ser revisada por el presidente Márquez. Quiero recordar que es un expediente que, un decreto, perdón, que el presidente lo hace público en una conferencia de prensa donde comunican a todos los argentinos que estamos en emergencia, en un contexto de emergencia. Lo que me pregunto, y seguramente es lo que se preguntan muchos vecinos que nos están escuchando desde su casa, es cómo modifica la realidad las decisiones que se toman en este sentido. ¿Qué le cambió, qué le mejoró la calidad de vida a los argentinos haber reducido de casi 20 ministerios a menos de 10? La gente, no es que se han eliminado esas áreas del Estado, las han absorbido de otras áreas. Le digo, ¿cómo esto impacta en los servicios que generan cada una de esas áreas? Esa es información que no tenemos. Por eso es que nos preocupa este tipo de decreto porque sentimos que es mucho más para un titular del diario, mucho más para una cuestión que tiene que ver con la prensa o con dar manotazos de ahogado, que por una planificación real, seria, concreta, para una mejor administración del Estado. Lo hicimos que reducir el gabinete. Tuvimos que tomar algunas medidas que son poco populares o algunas medidas de, no voy a decir, algunas medidas que ajusten. Lo tenemos que hacer porque los que gobernaron 12 años nuestro país, señor presidente, con muchos años de superávit, muchísimos años de superávit, con la soja 600 dólares, señor presidente, hoy la tenemos a menos de 300. Mire si le entraba plata al país. Dejaron el país en un colapso, en un montón de sentido, en infraestructura vial, en infraestructura escolar, en infraestructura... Bueno, ¿dónde está esa plata? Esa es la pregunta. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está todos esos años de superávit? Que no lo podemos ver en la infraestructura del país, que no lo podemos ver en la reserva del Banco Central, que no lo podemos ver... ¿Dónde está esa plata? Bueno, la respuesta está en la justicia. Esa plata se la apanaron. Esa plata se la llevaron. Se la llevaron todas, señor presidente. Y bueno, aquí lo tenemos, presos. Y ya lo tendremos frente a ella, con todas las causas que tiene. Bueno, ¿dónde está parte de los problemas? Parte del déficit. Si afanaron un déficit...